Muy buenas, lamentable lo que está ocurriendo. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? ¿Todavía no han dicho ni los nombres, no han dado un izado? Es que no, todavía no. Eso puede tardar hasta 10 días, dijo, para dar información, pero que ellos van a hacer lo que puedan para darnos información a nosotros. Por los momentos hablaron de 7, nada más que llevaron al hospital las demás, pues. ¿Es duro estar en zozobra? Claro que sí. ¿Qué familiar tiene usted aquí su hija? ¿En qué modo lo sabe? En el 7. Sí, bueno, esperamos, ¿verdad?, más información por parte de las autoridades. Vamos a ir por aquí también para que puedan brindar información. Vamos a ir por aquí. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Sabemos que la situación es muy complicada aquí en el penal. Sí, demasiado. Que pongan orden, más que todo, porque aquí hay niños. Bien sabemos que hay bastantes niños, y por lo menos que por los niños lo hagan, que ponga orden, que pueda hacer algo, porque la verdad que esto ya se les fue de las manos. Las imágenes, según lo que nos dicen también usted como familiar, ¿qué opinas acerca de todo lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios? Está bien difícil, pero la verdad que ella es la que tiene todo en sus manos, que tiene que saber cómo mandar para poder hacer todo bien, porque la verdad que en nosotros no hay ni visita en los de varones. Tal vez con una visita, o por lo menos que les dejen entrar los kits, para que ellos estén más relajados y puedan alimentarse bien también. En respuesta, bueno, en espera de respuesta de algún familiar. Exacto. Estamos esperando a ver que si no le pasó nada, porque más que todo tengo mi nieto aquí adentro y quisiera que no le pasara nada. En el nombre de Dios, ¿no? Sí. Así como ella, y miles de familiares también a nivel nacional están a la espera, por supuesto, de que imitan ese comunicado oficial, y de todas las personas que lamentablemente han perdido la vida aquí en este centro penitenciario, en el sector de mujeres. Eso es lo que les podemos informar con este otro informe. Junto a Samuel Mejía, desde la Penitenciaría Nacional, regresamos con ustedes a los estudios principales. ¡Suscríbete al canal!